¿La diferencia entre estrella, personaje y figura? La verdad que no sé. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tenés que creértela, ni subirte al poni. ¿Pero por qué la llamaron a Florencia de la V, la llamaron a Lícita y a vos no? No sé. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a cartonear cámara. Nunca me verás en un programa a mí, apoyándome, tipo el marido de la... ¿De la Gómez? De la Adriana Aguirre. Así que yo tengo acólica, no la voy. No, 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 no. Cartonear cámara, no. No, ¿a qué le voy a contar? No voy a hablar yo de los travestis argentinos y transformistas. No, nada que ver, mi amor. Antes de ponerte teta, sacate la barba. ¿Está claro? El que le quepa el poncho, que se lo ponga. Así de simple.